Ya se van los marineros, maruguayita con pan de calera Ya se van los marineros, maruguayita con pan de calera Ya se van los marineros, maruguayita con pan de calera Ya se van los marineros, maruguayita con pan de calera Ay, mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio Ay, mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio Ay, mi barrio Dame la mano, dame Dame la mano, dame Y subete a mi barquilla Flamenca, dame la mano Y subete a mi barquilla Dame la mano, dame Dame la mano, dame Y subete a mi barquilla Que el vuelo de tu volante Ser mi camisa te guía Dame la mano, dame Llevo la que vi Dicen que vio Si pudiera llegar Ya te he conocido Ay, mi barrio Me dios unos zapatitos De lado de mi sombrero Me pido en un flamencito Que es muy flamenco Mi zapatero Me pido en un zapatito De lado de mi sombrero Que resuene en mi pesito Que es muy flamenco Mi zapatero Me pido en un flamenco Me pido en un zapatito De lado de mi sombrero No lo he visto más bonito Que es mi zapatito nuevo Ay, mi flamenco Mi zapatero Pa' que me llama prima Ay, pa' que me llama Si me crucifica que te mire Si me crucifica tu mirada Pa' que me llama Pa' que me llama prima Ay, pa' que me llama Si cuando me tiene Te retiene Y eres como el vuelo De tu enagua Pa' que me llama Pa' que me llama Prima Ay, pa' que me llama Pa' que me llama Prima Pa' que me llama Si me crucifica Ay Pa' que me llama